mis abuelitos viven en san felipe a la juelita toda la vida crecimos ahí hay un play donde donde por lo general íbamos a jugar mi abuelito desde los 3 4 años cuando empezamos a caminar ya nos andaba de la mano siempre con un balón de fútbol y yo quería ver un jugador no pero no se ha formado por mí y yo era que fuera de la familia él siempre quiso que alguno de los muchachos fuera llegar a ser profesional llegar a cumplir ese sueño que todo que por lo general los los jóvenes tenemos de niños me dio la idea de hacer un equipo habían cinco de ellos cinco nietos entonces se me ocurrió ponerle los nietos del abuelo fc los nietos fc los nietos del abuelo por lo general jugamos en el estado de la juelita todos los sábados teníamos partido entonces era era algo bonito obviamente jugamos para divertirnos y para ganar pero si teníamos que dársela a alguien teníamos que a la bola ahora en que era el que el que siempre se le salió de todos nosotros hay un dicho que decían siempre se diferencia un pacto entre las gallinas y a mí me parecía que él era muy diferente que los otros a pesar de que habían otros niños otros muchachos de muy buen nivel pero brian sobresalía sobre ellos ya se les le dí a ese toque es una cosa que nos traía natural era un niño que que tenía bien claro que quería ser un gran jugador y pues había que ayudarlo a a crecer y desarrollarse para que lograra su sueño desde que estaba en los nietos del abuelo yo sentí que que brayán iba a ser una hora cuando mi papá inició en el proceso de poder llevarlos ya a algo más grande pues obviamente él pensó en esa presa tendió calo santana y enrique ríos pero de cada disco viendo aquella menudencia no prometían nada y no nos aceptaron ni era ni ni a mí entonces salió la oportunidad de poder ir a la liga y gracias a dios nos abrieron las puertas las cosas salieron bien yo conversé con el abuelo y le dije que me interesaba muchísimo y aunque sea chiquitito y flaquito que yo lo quiero llevármelo para la liga enrique quería mucho a ryan don quique este desde que lo vio creyó en él pero antes de ir la de la mano de ryan no se haga ilusiones porque esté aquí no va a jugar que con la liga no va a jugar pero teníamos también limitantes este cómo desarrollar un muchacho talentoso como brayan si a veces venía sin comer fue bastante duro para él a veces no tenía tacos a veces hacíamos ahí para para poder darle para los pases a veces venía sin apenas con el dinero contado de los pasajes sin almorzar tarde ya tarde 4 o 5 la tarde después de estar todo el día en el colegio llegaba estudiaba y de ahí del colegio se tenía que ir de una vez a entrenar muchas veces sin dinero para poderse comprar algo de camino con los pases tal vez muy ajustados que se le perdían 10 colones no tenía que ver qué hacía cuando empezó en la juvenil me dijo mitad voy por metas empiezan mis metas y de la juvenil espero llegar a pasar este a primera división en los estadios a brayan le gritaban muchas cosas las aficiones rivales rivales y a veces hasta se burlaban porque físicamente les parecía un jugador muy muy débil muy flaco muy delgado y aún así todos sabíamos desde ese primer momento sabíamos que brayan estaba para subir peldaños otra vez con hernández al servicio de la corrida por parte de ryan es habilitado llegó porras sacó ryan en el área llegó la liga el toque gorro vino el yen cayen y se interesó en brayan cuando le sale la opción para bélgica recuerdo la primera vez que llegó la representante de él y yo me quedé extrañado porque él no no había contado nada me dijo mitad tengo una oferta pero me voy dentro de dos tres días y si todo sale bien no regreso la ilusión de jugar a europa era grande muchas expectativas positivas y bueno un reto por delante muy bonito para mí y lo disfruté mucho brayan entró a europa por una puerta más bien modesta estamos hablando de un equipo sin mayor trayectoria en una liga de segunda fila en europa el primer año fue muy difícil el primer año prácticamente no jugué problemas de idioma problemas también de clima entonces no fue fácil tuvimos que vivir primero un rato en el hotel después ya nos pasaron a vivir juntos en una casa adaptarnos al clima a la comida no se da cuenta bueno el invierno hasta que estaba viviendo un invierno también después de vivir bueno 20 años en costa rica sin conocer lo que era el frío en el verdadero invierno la cancha se congelaba pero no no era nieve era hielo en la cancha entonces había que jugar en tenis si el jugador se echa a morir la primera vez que ve caer nieve o la primera vez que no pudo desayunar gallo pinto nada va a ir a ser europa en ese momento pues si bien es cierto teníamos un nombre en costa rica pues ya estando afuera tenemos que empezar de cero totalmente verdad los primeros seis meses era muy difícil la comunicación brayan no hablaba inglés a los dos big points de a las palabras que le había enseñado en el en el colegio pero no era nada randall pues hablaba perfecto el inglés también entonces fue una ayuda muy grande para comunicarse y hoy el que dijo entonces pues la ayuda de él fue bastante buena antes de empezar el segundo año tuve una fractura de clavícula yo le pregunté a la mamá que cosa abrián porque yo no puedo hablar con él y la mamá me dijo mira lo que me dijo brayan fue tranquila mamá me quebré la clavícula pero todavía tengo la otra rayan siempre se tomaba ese tipo cosas con mucha tranquilidad el cuarto partido recuerdo que se lesionó un jugador lo suspendieron no recuerdo muy bien y me tocó darse partido jugué muy bien y partir de ahí y fue titular el resto de del campeonato primer año brayan un partido titular y lo jugó una posición que no era la de él de centro delante ahora vino un entrenador noruego que fue el que dijo yo quiero brayan en el equipo o sea aquí está el mejor jugador del segundo año fue muy bien ante goles importantes y ya empecé a ser la figura del equipo entonces ya yo creo que ya se empezó a sentirse la presión yo les decía es que en costa rica en este momento no hay un jugador como ryan riz no lo hay o sea él es el jugador más talentoso que tiene costa rica en este momento y cuando empezó a jugar y a jugar y a jugar me decían tener razón tuve un cambio físico ya un poco ya se notaba allá le dieron otras dietas le dieron otros gimnasios distintas y fue increíble como ryan se fortaleció probablemente fue el caso más notable de transformación de un jugador que aquí en costa rica conocíamos de una forma y que luego vimos el tipo de crecimiento de potencia muscular que podía tener en europa brayan empezó con esos cambios bueno casi es de que llegó porque lo primero que hizo fue cortarse el pelo y al tercer año muchísimo más consolidado ya fue cuando dio el salto a holanda ya brayan la pega el entrenador se va después de ese año y después me lo encuentro el entrenador con otro equipo yo recuerdo que que cuando él estaba en bélgica y nos dijo bueno voy a dar otro paso en mi carrera voy para tuente nosotros quedamos 20 sea yo nunca me había escuchado el nombre del equipo de tuente no me imaginé que fuera a ver tanta alegría que fuera a marcar tanto la historia me acuerdo que en holanda sean que brayan fue el que consiguió el campeonato para el 20 es una extraordinaria labor entonces un hombre tomó mucha relevancia y conforme fueron pasando las las fechas y él iba anotando y el equipo iba ganando pues yo creo que uno se iba emocionando más empezaba a hacer goles empezaba a destacar hacer figuras equipo pues claro a todos los jóvenes que veníamos comenzando aquí en costa rica nos dio alguien a quien a quien admirar un poco sorpresivos y anotar tantos goles pero hoy llegó un momento en el que hasta logré anotar 10 goles seguidos y yo gané una confianza increíble obviamente ya la gente se empezaba a fijar en uno el pique que tenía con con Luis Suárez la verdad fue fue bastante bonito él y Luis Suárez del del Ajax eran los dos goleadores y recuerdo que los últimos 10 partidos Ajax ganaba 4-0 5-0 Suárez metía 3 goles y nosotros ya nos estaba costando un poco ganar jugamos un partido contra Ajax en casa al primer partido recuerdo y nos ponían a los dos ganamos 1-0 y nos ponían a los dos ganamos 1-0 Suárez hizo un gran partido 2 como 3 goles en el poste y no pudo anotar y yo no tengo que ganar entonces ahí la gente compara yo jamás pensé que iba a poder ver un estadio que ahí los estadios se llenan nunca están vacíos y oír Rui como le dicen allá Rui y que aplaudan y que en el canto metan así es es bellísimo yo siento que ser campeón en Europa donde se juegan las mejores ligas donde los ojos siempre están puestos ahí y bueno principalmente en ese momento un equipo que no fue no era tradicional para ser campeón la mejor temporada que he vivido por el momento que Brian abrió las puertas a muchos jugadores y que también abrió los ojos de muchos jugadores estando aquí en Costa Rica para que supieran que pues que era nada más creérsela fue una experiencia única yo nunca había visto una celebración tan grande al final creo que eso es lo más bonito de todo que en el fútbol puedes dejar huella en los lugares donde has estado y de ahí pues la despedida que le dieron esa despedida fue algo que lo marcó internamente sin duda alguna fue algo escalofriante para los que estábamos cerca de él Brian siempre ha sido una persona que tal vez no muestra tanto los sentimientos él guarda ese sentimiento siempre muy adentro es una persona que si usted lo ve celebrando los goles no es muy efusivo Brian contuvo esas lágrimas, contuvo esa emoción la cambió por felicidad en lugar de un momento triste era algo que él pues también desea dar ese paso entonces creo que fue algo que lo marcó uno cree que un homenaje pues es algo sencillito verdad para demostrarle a él el aprecio, el cariño lo que todo el estadio le tenga a él todo el montón de cosas que tenía esas, un cuadro grande, hermosísimo que le dieron con la cara de él este, el estadio que se veía en esas mantas con la manita de él que siempre la hace así increíble su salida del tuente tarde o temprano se dio para una gran liga como la Premier me convencieron de viajar para conocer la ciudad las instalaciones de Fulgan son lindas, Londres es una ciudad espectacular entonces fue como que lo analicé por un momento y dije bueno está bien me vengo aquí, ganar un mejor salario y voy a tener la oportunidad de jugar en la mejor liga si lo hago bien en Fulgan voy a tener la oportunidad de salir a otro equipo lamentablemente pues no se dio ese éxito Brian no se comprobó con el equipo, tuvo buenos partidos, hizo buenos goles pero no lo suficiente como para hacer lo que él hizo en el tuente llegar a un equipo que no juega al fútbol, que no pelea por ganar torneos después de que yo venía dos años seguidos de pelear el torneo con tuente o ganar dos supercopas, una copa y una liga en dos años entonces yo todavía tenía expectativas de estar arriba era difícil porque Brian venía de ser un protagonista, un jugador admirable por parte de la afición inclusive hubo un momento en que yo sentí que no me importaba si perdíamos, si ganábamos, si empatábamos y anímicamente fue un bajonazo muy grande más allá del descenso creo que lo más difícil fue cuando Brian por su profesionalismo necesitaba cumplir como jugador su contrato con el fútbol pero anímicamente no era Brian Ruiz y de ahí me tocó quedarme y al final por más de que yo sabía que yo no quería estar ahí de ahí profesionalmente yo entrenaba bien entonces era por eso que jugaba también porque a veces uno ni siquiera quiere jugar en esos momentos el fútbol si quiere usarme nunca me dijo, me hubiera quedado en el tuente, por qué vine aquí cuando Brian tomó una decisión era porque realmente estaba seguro de que era lo que tenía que hacer nunca fue fácil para él, desde pequeño luchó por sus sueños, por llegar a la selección, por ser el capitán de la selección por ir al mundial, por jugar en Europa el mundial de 2014 como capitán, jugador titular, anotador del gol y todo eso hizo borrar sus malos momentos por lesiones o por el descenso y esa difícil etapa que vivió en el Fulham en alguna ocasión se especuló que no había líderes en la selección y Brian tomó el mando yo cuando oí que Brian era el capitán me extrañó porque él era muy tímido en todo el sentido de la palabra uno tal vez en algún momento no veía a Brian como ese líder pero el tiempo, el juego, las circunstancias han dado para que sea así y lo han hecho de muy buena forma creo que el Sporting fue una de sus mejores decisiones, sus mejores oportunidades otra meta, donde volvió a agarrar aire, donde volvió a agarrar ese estímulo, esa alegría ese fútbol que a él le gusta, que a él le encanta todos vemos a Brian como un ejemplo y lo vemos como alguien en cual tratamos de emular siempre en cuanto a logros deportivos El hecho de haber llegado a más de 100 goles de 10 años en Europa, jugador titular De verdad que es un orgullo para uno no es fácil conseguir la cantidad de goles que era en Europa Yo nunca llevé cuenta de goles así que siempre he llegado a la cuenta de mi abuelo que siempre me saca 100 goles por todos lados Igual que el niño Brian Ruiz cometió 100 goles en la selección deportiva San Felipe y los nietos del abuelo y yo tengo en mi mente 108 goles en la liga menores de Brian 10 años jugando con 5 clubes sin nunca devolverse en sus peores momentos, en sus decisiones más difíciles de tomar se mantuvo en pie Yo que lo veo desde que estoy en esa prisa en que se pueden superar cualquier cantidad de obstáculos para lograr el objetivo Creo que su legado va más allá de lo estrictamente futbolístico y es el dejar un ejemplo, el ejemplo para los jugadores costarricenses de que es posible cumplir ese sueño de consolidarse y de ser una figura en Europa El hecho de llevar 10 años habla muy bien de su capacidad de trabajo y su adaptabilidad al cambio y yo creo que es esencial para estar afuera Eso significa que estoy haciendo bien las cosas y con una alegría muy grande Yo creo que mi legado se hace mi legado es haber abierto puertas para que otros jugadores y para que el nombre de Costa Rica se conozca allá en Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!